La semana pasada habíamos mantenido ya también una reunión con los concejales para ponerlos en contexto, digamos, de lo que hace a la modificatoria de esta ordenanza y hoy ya nos reunimos en el Consejo Deliberante, una comisión ampliada, digamos, con todas las partes, por decirlo de alguna manera, estuvieron participando de la misma los jueces de falta municipales, también, digamos, el sector de remises en este caso, la Asociación de Trabajadores al Volante, que representa a los choferes del sector, por supuesto, todos los concejales, el presidente del Consejo Deliberante, y en este caso, desde la Secretaría de Protección Ciudadana y la Administración de Transporte Público, o sea, digamos, estamos todos los actores involucrados en lo que hace a la modificatoria de esta ordenanza. ¿Qué es lo que han planteado hoy la gente de taxis y remises aquí en la reunión? Bueno, por supuesto, digamos, esta era una comisión ampliada para, básicamente, escuchar opiniones, escuchar sugerencias, más allá de que es una ordenanza que ya se viene conversando, se viene dialogando y se viene consensuando con el sector hace ya bastante tiempo, pero bueno, no está de más hacer estas últimas reuniones por algunas pequeñas modificaciones y o sugerencias, también teniendo en cuenta en esto la palabra de los jueces de falta municipales, que son quienes van a llevar adelante, digamos, las sanciones que a futuro puedan tener este tipo de ordenanzas. Secretaria, también se ha hablado sobre la forma que prestan servicio, la vestimenta, entre otras cosas. En este sentido, hemos pasado un fin de semana, ¿a dónde cuesta conseguir taxis y remises? ¿Se habla de eso? Porque por allí los usuarios se sienten incómodos a la hora de tener que usar un servicio que por ahí no lo brinda, digamos, de manera eficaz, si se quiere de alguna manera, ¿no? Bueno, en este caso, con respecto a esa pregunta, es bueno aclarar que en esta ordenanza se tratan varios temas, se han hecho varias modificaciones en varios artículos y se han agregado también otros artículos, justamente porque el espíritu de la ordenanza es mejorar el servicio, en este caso estamos hablando específicamente de remis, pero también en taxi. El espíritu de la ordenanza es mejorar el servicio, poder cumplir con toda la demanda, en este caso, como lo mencionaba usted, digamos, hay muchos pedidos, muchas cuestiones que no se están pudiendo llevar adelante, que no se están pudiendo cumplir. Bueno, entonces la idea es mejorar el servicio, por eso es que se han hecho varias modificaciones y varios agregados en los artículos de la misma. ¿Qué sucederá con los servicios que, por ejemplo, Uber, se habló de eso o qué se dijo en esta reunión? En este caso, básicamente se plantea en la ordenanza, como la anterior, pero había que hacerle algunas pequeñas modificaciones, lo que se plantea es que aquellos vehículos y choferes que no estén habilitados por el municipio de la capital no podrán circular, es básicamente eso, es cuidar el servicio que está, digamos, trabajando actualmente y nosotros lo que requerimos en este caso es que esté regulado y que esté habilitado por el municipio de la capital, en este caso preciso.